Queridos vecinos de Las Heras, hace 8 años comenzamos una gran transformación en nuestra querida localidad de Las Heras, donde con mucho trabajo y sacrificio hemos hecho cambios reales y concretos que muchos vecinos de nuestra localidad pedían. Hoy, esta transformación la va a seguir realizando Antonio Carambi, Intendente, por eso este 22 de octubre les pido de corazón a todos los vecinos de Las Heras que acompañen a este proyecto de Moveré.